El alcalde del municipio de Arauca confirmó que la Secretaría de Tránsito creada por la anterior administración no va. También busca el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación con este tema. La administración municipal anterior designó una persona en la recién creada Secretaría de Tránsito y Transporte, pero la actual administración tiene autorización del Ministerio de Transporte para analizar si es viable o no esta nueva secretaría creada por la anterior administración. Esa es una persona que fue nombrada en la administración anterior, nosotros legalmente tenemos una autorización del Ministerio de Tránsito y Transporte. Esta persona viene adelantando funciones de transporte en la Secretaría de Gobierno Municipal, como es lo relacionado a la internación, emitir conceptos jurídicos, cuando así se requiere en materia de transporte en el municipio de Arauca. No se ha creado la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, no se va a crear, no tiene el municipio de Arauca la capacidad económica, no tiene la infraestructura, no tiene el personal. Desde ningún punto de vista este capricho de la anterior administración va a beneficiar al municipio de Arauca. Estamos trabajando de la mano con el doctor Facundo Castillo. Si existe una secretaría, un instituto de tránsito departamental que presta un buen servicio en la capital, o sea, crear otra secretaría para que el instituto departamental desaparezca, son más los perjuicios, son más los aspectos negativos que generaría la creación de este nuevo ente del municipio que los beneficios que prestaría. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que la compra de algunos equipos para esta secretaría es irregular. Claro, es una irregularidad. ¿Cómo compran unos equipos para dotar una institución que no existe? No existe el inmueble, no existe el personal, no existe la infraestructura. Y el afán de contratar los llevó a comprar unos equipos que no tienen ninguna utilidad. Vamos a ver qué hacemos, vamos a pedir el acompañamiento de la Procuraduría. Así como hicimos la visita al Ministerio de Tránsito y Transporte con el doctor Facundo, la senadora del Casanare, ¿me recuerdan el nombre? Amanda, ¿eh? Amanda, Rocío, el gobernador del Casanare. Y dimos a conocer los aspectos negativos de esta Secretaría de Tránsito Municipal. Según el alcalde de Arauca, por el momento la Secretaría de Tránsito Municipal no irá y solicitará acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.